Explotó Twitter. Yo que vengo revisando Twitter en el trayecto de vuelta a mi hogar. ¿Explotó Twitter con qué? ¿Qué pasó? Con el tema del momento. Es tendencia y no es para menos porque Microsoft todavía no es 100% oficial porque tiene que terminar de materializarse oficialmente el acuerdo, pero se sabe que ha logrado la adquisición de Activision Blizzard y King por 68.700 millones de dólares. ¿Cuánto? 68.700 millones de dólares. Vos no compras algo así a menos que tengas un plan maestro para el futuro. ¿No estás comprando? Un gasto así de una compañía de las más importantes de la escena me parece que no es coincidencia, no es casualidad y claramente hay algo detrás a futuro. Justamente no estás comprando una compañía, ni estás comprando la fusión de Activision Blizzard. Sí. Que creo que desde 2008 es Activision Blizzard. O sea, vos imaginate que yo hasta el año pasado viví en una burbuja porque no sabía de la fusión. Sí, tiene juegos y franquicias triple A que sin lugar a dudas le van a venir bastante bien a la compañía. Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Crash Bandicoot. ¡Oh, el gran triple A de las tías y de las abuelas y de las madres! El famoso Candy Crush. El famoso Candy Crush, papá. Exactamente. Me importa un carajo Call of Duty. ¿Quieres jugar el Candy Crush en Xbox? No, la verdad que es una adquisición muy importante que puede cambiar bastante en la escena gaming y justamente vos ahí mencionabas grandes franquicias como Call of Duty. ¿Qué pasará con su presencia en las consolas de Sony, por ejemplo? Que es la gran competencia de Xbox y Microsoft. Yo creo que con esta compra Microsoft quiere eliminar la moda de lo que usualmente eran los exclusivos. Yo creo que los exclusivos no van a estar más. Puede ser, puede ser. Bueno, aunque es una práctica que da resultados, no es honesta. ¿Estás obligando a una gran parte del público gamer? Sí, a adquirir una consola determinada si quieres jugar a cierta franquicia o juego en particular. O sea, yo, si me quiero pasar los ejemplos, quiero pasarme la Assassin's Creed 3 o el 4, tengo la Play 3. Pero ¿qué pasa? Quiero jugar a Unity pero ya tengo que comprarme la 4. No, no me encantan los exclusivos para mí. A ver, ese tipo de cosas creo que van a seguir ocurriendo. ¿Vos decís? Sí, esas cosas así de salto generacional, sí. Lo que puede que ocurra cada vez menos es que, por ejemplo, Uncharted o God of War, que han salido para PC. Aún no. Un Uncharted no salió todavía. Tienen que salir todavía. ¿God of War sí? Todavía no está. Uncharted no. Está en la... O sea, ya se puede comprar pero todavía no se puede jugar. Me parece que no, pero sí está en la tienda de Steam. Sí, yo estoy seguro de haberlo visto. Eso estoy seguro. No tenía idea si ya se podía jugar o no. El que sí se puede jugar, efectivamente, es God of War. Es más, la está rompiendo en ventas. Es el juego más vendido de Steam estas últimas semanas. ¿Qué onda los requisitos? ¿Los llegaste? Sí, sí. La verdad que los requisitos... Yo esperaba algo más exigente. ¿Qué te pide? Te pide 8 GB de RAM. Me parece que un i5. ¿De qué generación? Y una 1060. No es tan malo. Dependiendo de qué i5 te esté pidiendo. Eh, i5 te mentiría porque no recuerdo al pie de la letra las especificaciones, pero ahora las vamos... Esto no es verdad. Te pide el mínimo un i5 de segunda generación. De segunda generación. Un i5 de 2500K. No lo puedo creer, no lo puedo digerir. Porque esto es un procesador de hace varios años. Sí, sí. Te dije que yo cuando vi los requisitos me sorprendí porque esperaba que fuera más exigente. Pero son requisitos razonables. Igual te va pidiendo a medida que quieras jugar a 1080, 60... Sí, lógico. Y en 4K con eso no te lo corre. Definitivamente. Y no, se te va a poner fuego el pobrecito. Pero el tema es, también, volviendo a lo de Microsoft... Sí. ¿Combra Activision Blizzard después de un escándalo terrible por acusaciones de...? Sí. ¿De acoso sexual laboral? Sí, sí, sí. Por parte de Blizzard. Porque dijeron que Activision no tiene nada que ver. No. No, no, no. Blizzard es el que se mandó la caga. Se despegaron... Desde Activision se despegaron... Yo lo sé por Call of Duty, sobre todo. Que quisieron decir, no, este escándalo no tiene que ver con los otros. Porque muchos ya estaban criticando a Call of Duty, estaban llamando a un boicot. Y tuvieron que salir a aclarar, no, esto forma parte del departamento más que nada de Blizzard. De Blizzard. Así que, bueno, es más, Microsoft misma quiso despegarse un poquito de la polémica diciendo que iban a trabajar en la inclusión y en todo el tema que ha sido tendencia estos últimos años justamente para combatir este tipo de cuestiones en el ámbito laboral. Y es que es muy jodido. El tema en general es muy jodido. Sí. Es muy complicado. Sí, sí, sí. Te puede traer un montón de problemas, no se debe hacer tampoco. Pero en una empresa como Blizzard... Sí, es un tema complicado porque toca cuestiones que abarcan no solo el terreno legal, por supuesto, sino el aspecto social. Después hay grupos que les importan muchísimo y dan mucha importancia a este tipo de cosas. Y justamente por eso te explicaba, en ocasiones llaman a boicotear los productos que ofrecen las empresas que se encuentran implicadas en este tipo de cuestiones. Y lo peor de todo es que son prácticamente todos los usuarios de la compañía. Sí, 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 sí. Sí, le ha pasado... Bueno, en el tema del mundo de las películas, a James Gunn, por ejemplo, lo despidieron. No consideraría tanto a James Gunn porque lo volvieron a recontratar. Pero inicialmente, para calmar un poquito las aguas y lavarse las manos, le soltaron. Después, bueno, cuando se dieron cuenta que lo necesitaban, lo volvieron a incorporar. Después, bueno, estuvo todo el tema de Amber Heard con Johnny Depp, que lo bajaron de las películas. Y volviendo a lo que es el mundo de los videojuegos, bueno, toda esta polémica de acoso laboral que tiene que ver con Activision Blizzard, más Blizzard que Activision. Igual me sorprende Activision. Es como el meme de Lisa vegetariana que está a punto de llevarse el chancho con la máquina de cortar pasto. Bueno, imaginate que el chancho es Blizzard y va a la de Activision. Es más, acá está el tuit por parte de... Activision, ¿qué? Ay, perdón, es la costumbre. ¡Brizard! Acá está el tuit por parte de la cuenta oficial de Twitter de Xbox, que dice... Bueno, ahí básicamente explica... Todo muy bonito, la teoría, pero... Sí, bueno, pero es para lavarse las manos. Las compañías suelen hacer este tipo de tweets y demás, y declaraciones de manera pública, como para calmar las aguas, decir tranquilos que vamos a estar trabajando en eso, no empiecen... A jodicotear. Porque eso, ¿cuándo funcionó? Nunca. Y encima, te das cuenta... Pasando un detalle bonito... Sí. Te das cuenta que ahora Xbox es dueña de Crash Bandicoot. La imagen viva de Sony es una cachetada. Es una cachetada, bueno, que realmente ha pasado antes con... Sí, bueno, Call of Duty es un videojuego bastante jugado en las consolas de Sony también. Claro. Ahora se va a beneficiar, creo que, en el Warzone con el tema del crossplay. Ahora sí va a haber crossplay. Sí, sí, sí. Hecho de derecho. Sí, bueno, después vos mencionabas lo de Candy Crush, StarCraft y un montón de franquicias que, sin lugar a dudas, son muy jugadas y que le van a reportar un gran beneficio. Y no solamente eso, perdón que te diga que te interrumpa, pero pensá en las posibilidades que tiene el Xbox Game Pass ahora. Muchísimas. Es más, justamente me tiraste un centro porque ya están intentando que esto quede totalmente cerrado los últimos flecos para poner los juegos en el Xbox Game Pass ni bien pueda. Y eso que está rebalando, ¿cuánto está en los primeros tres meses? ¿40 pesos? ¿45? Acá en Argentina, ahora dame un segundito y te digo los números. Porque me parece que Xbox Game Pass, en su tiempo, tenía una versión de prueba muy barata que lo hemos discutido acá también. El Xbox Game Pass acá en Argentina, a los 12 meses, están 6.000 pesos. Hace la cuenta. Que si lo pensás, no es tanto, porque ayer me estuve fijando cuánto cuesta PlayStation Plus por un año y está 12.000. O sea, el doble que el Xbox Live. 500 pesos por mes, por todos los juegos. Y un montón más que... Así que... La verdad que... Es más, acá estoy viendo Xbox Game Pass Ultimate, 5.699. 5.700. Para la redondear para los pibes. Pero aún así, 5.700 divididos los 12 meses. Bueno, no va a ser exacto por el tema de los impuestos y todo eso, pero ponerle que en teoría... Bueno, 475 pesos. Dos cocas de dos litros. Sí, no está tan caro. Bueno, es más, acá estoy viendo en euros, por si tienen interés, el Xbox Game Pass está a 10 euros al mes. Nada. Y te permite un catálogo de más de 100 juegos en Xbox Series X, S y Xbox One. Claro, no solamente tenés en PC, sino en las consolas. Claro. O sea, eso hay que tenerlo en consideración. Por eso me encanta volver a lo que dije, consolas. Xbox, si no se vuelve la mejor compañía de 2022, la está pegando muy en el palo, muy finito. Bueno, y a esto hay que sumarle, que yo te comentaba justamente en la previa, que tiene en total 30 estudios bajo su dominio. ¿30 estudios? ¿30 estudios? ¿30 estudios? O sea, que tienen un abanico muy importante. ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Facebook? A su favor. Creo que Facebook tenía más o menos... Bueno, ahora que a la mente se llama Meta, pero... Sí, todo el Metaverse. Todo el Metaverse, pero compró varias compañías en su tiempo. No lo puedo creer. Bueno, y encima tenés... Para ser insectos en realidad no son 30, son 33. 33. Ahí por lo menos en la imagen que puso Ale, que es grande. Bethesda. ID Software. Sí, Treyarch. 343 Industries. Treyarch. Bien, gracias. Y ahora es parte de la familia Mojang. No lo puedo creer. Undead Labs, Tango Gameworks, Alphadog. No, loco, no se compraron Estudios Indy, como mencioné antes. Se compraron altas compañías. Están comprando bastante. Igual Bethesda, como que... Nunca me cayó bien Bethesda, para mí. O Ray Can't Entertainment. Participaron en el desarrollo de los Simpsons Hit and Run. Con razón estamos en la compañía. No, la verdad que tienen un abanico muy importante y muy abarcativo. Porque si te fijás, tienen, bueno, Candy Crush, que vos decías, el típico juego de tías, abuelas y madres. Sí. Después tenés Call of Duty, que básicamente es para todas las edades, pero pongámosle un público entre los 15 y 25. 15 y 25 años, sí. Después tenés Crash Bandicoot y Minecraft. Para los más chicos. Y más grandes también, porque tienen un público bastante adulto que juega a Minecraft. Como yo. Después tenés Halo. Uff. O sea, no necesito... Halo necesita introducción directamente. Forza. Forza. Y encima que es hermoso el Forza. Forza 5. Bueno, fue elegido el juego con mejores gráficos. Forza Horizon 5. Lo mejor que vi en mi vida, el Forza Horizon 5. En los Steam Awards. La verdad fue hermoso. Nunca vi un simulador tan hermoso. Claramente porque no salen muchos simuladores de automóvilismo. Bueno, vos me comentabas que Blizzard tiene que ver con Warcraft. Blizzard tiene que ver con Warcraft, porque fue la compañía... ¿Qué vas a decir? Blizzard tiene que ver con LOL, ¿verdad? Porque vos me preguntaste antes. No. Quise decir World of Warcraft. Antes te pregunté por League of Legends, pero... Claro. Tiene que ver con el World of Warcraft. World of Warcraft. Starcraft. Así que básicamente sí. Tienen... Bueno, el Diablo. Y el Diablo. El Diablo, que es una saga mítica, mítiquísima. Overwatch. Así que la verdad que Microsoft tiene un abanico muy importante para ofrecer. Y con juegos online también. Con juegos online. Con la suscripción que, como te comentaba, no es tan cara considerando la competencia. Así que... Bueno, veremos qué es lo que le depara el 2022 para Microsoft. Que lo arranca con toda. Porque llevamos menos de tres semanas de lo que va del 2022. Y ya... Pegan este bombazo. Y sí. Como te dije, si no se vuelve la mejor compañía del 2022 o 2023. Como mucho. La está pegando muy bien el palo. Con todos los juegos que va a tener. Con todas las suscripciones que va a tener. Y encima... Carlos Booty. Carlos Booty. No te digo que es una de las mejores sagas porque a mí me encanta matificadores propiedad de Electronic Arts. Pero... La verdad... Se tiene que... Se puede defender con bastantes cosas. Con bastante materia. Es más... Por lo que estoy viendo acá... Cuando ya estén cerrados todos los flecos... Microsoft se convertirá en la tercera compañía de videojuegos en cuestión de ingresos. Por detrás de Tencent y de Sony. Sí. Así que van a intentar seguir creciendo en ese sentido. Y superar justamente a Sony. Que me parece que es el objetivo de Microsoft. Claro. Y encima Tencent. Tencent que aunque no lo creas es bastante poderosa. Tiene un montón de estudios también. También... Entre ellos... Los desarrolladores de... Bueno... Que en el caso de Tencent... Activision y Tencent... Colaboran en el mercado asiático por Call of Duty. No sé si vos sabías. Lo vi... Por la compañía Timmy. Sí. Volvió a jugar el Carlos Booty Mobile. ¿Volviste? Volví. Ojo. Ahora me gusta más. No lo considero otro. Se va a terminar el Pay to Win de Activision. Yo ya estoy feliz. Yo ya gané. Vamos a ver cómo se maneja eso. Un detalle antes de irnos al corte. Una frayada era el Call of Duty Mobile antes. No me gustaba. Y ahora entra Juan y... Fantástico. Sí. Sí. Falta pulir algunas cosas de todos modos. Es más. Están trabajando en un Warzone Mobile. Así que hay que ver qué hacen ahí con el Call of Duty Mobile. Fantástico.